El actual regidor de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y aspirante al sillón de la misma, José Ruiz, acusó a la recientemente elegida como candidata al municipio del mismo balneario de tener intereses políticos con el revocado alcalde Fernando Bazán. Para Ruiz Vega, no hay mejor prueba que la masiva presencia de allegados a Bazán durante las elecciones internas del APRA, en las que resultó victoriosa Vicky Jiménez. Es claro, es claro y aquí en Huanchaco todo el mundo sabe la relación. No olvidemos que la señora candidata, con mucho respeto, apoyó la candidatura del exalcalde en las elecciones pasadas y eso aquí todos los vecinos de Huanchaco y Balneario lo sabemos. El apepista saludó a los militantes del partido al que pertenece por el apoyo brindado y aseguró que a comparación del partido rival no existen discrepancias políticas ni personales internas y muestra de ello es el apoyo de su similar Eduardo Garibay para la próxima campaña política a favor de su candidatura. Ya se está sumando al trabajo, al trabajo político que se va a realizar en el distrito, ¿no? Vecinos, amigos, necesitamos el gran cambio en el distrito de Huanchaco. Finalmente, dijo que continuará asumiendo su papel como regidor del distrito a favor del desarrollo del balneario y de los centros poblados abandonados durante varios años.